¡Hola mi gente! Aquí un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy lo que les tengo preparado es cómo crear un gym portable con solamente tres elementos. Vamos a concentrarnos en un elemento o un equipamiento que es para el cardio, un equipamiento que es para la fuerza, para construir masa muscular, mejor dicho para tonificar la masa muscular porque es un equipamiento muy pequeño para transportarlo. Y el equipamiento número tres nos vamos a concentrar en cómo trabajar los abdominales. Yo sé que todo esto se puede hacer con el propio peso de nuestro cuerpo, pero a veces no es suficiente, a veces necesitamos equipamiento para construir masa muscular o para tonificar aún más la masa muscular. Entonces, el equipamiento número uno. El primero principal tiene que ser algo pequeño que lo podamos transportar. El segundo, que yo siempre digo, algo que sea económico. No tenemos que invertir mucho dinero en equipamiento. ¿Por qué? Porque para eso, bueno, si podemos vamos a un gimnasio, pero si no podemos o no tenemos el tiempo, hay que ser creativos y buscar elementos que sean fáciles de transportar porque así si nos vamos de vacaciones no nos perdemos el ejercicio. Y segundo, que sean económicos. Entonces, para concentrarnos en el primer tipo de ejercicio que es cardio, mi elemento preferido es una cuerda de saltar. Una cuerda de saltar vale solamente como 5 dólares. No tiene que ser de marca ni nada, simplemente tienen que mirar que sea de cable. A mí me gusta la que es de cable porque es de tela, es muy liviana y a veces nos para, ¿verdad? Porque como no tiene peso, nos toca la pierna y tenemos que volver a empezar. Una cuerda con cable tiene un poquito más de peso y entonces es más fácil para saltar la cuerda. Como dije antes, el primer equipamiento es para hacer ejercicio de cardio y quemar la grasita que nos sobra. Una cuerda de saltar es lo más práctico que pueda haber. No cuesta más de 5 dólares y se puede transportar a cualquier lugar donde vayamos. Esto es el espacio que ocupa nada más. Ahora, el equipamiento número 2. El equipamiento número 2 es para fuerza, para construir masa muscular. Bueno, en realidad para tonificar la masa muscular, mejor dicho, porque para construir y agrandar la masa muscular necesitamos pesos pesados. Pero como nos estamos concentrando en equipamientos, en un gym portable, no podemos cargar pesas con nosotros porque es muy pesado. Pero sí siempre podemos traer bandas o tubos de resistencia. Con estas bandas o tubos de resistencia podemos crear cualquier tipo de ejercicios y trabajar todo el cuerpo. Ya sea las piernas, los brazos, la espalda, el pecho, todo el cuerpo se puede trabajar con estas bandas. Y ya tengo videos también que pueden ver cómo utilizar estas bandas de resistencia. Muchas veces me preguntan el color. ¿El color tiene que ver con la resistencia? Y claro, cuando más oscuro es el color, más pesado o más dura es la banda. Entonces, si uno es principiante, comenzamos con colores light o suaves, que es el amarillo y el verde. Para intermedios, el rojo. El rojo es el equivalente a una pesa de 5 libras, más o menos. Y después, para más avanzados, colores oscuros como el azul y el negro. Esos colores son más oscuros, entonces quiere decir que la banda es más pesada, más dura. Y vamos a construir, nos va a costar más trabajar con esas bandas, ¿ok? Entonces, elemento número dos, que también es transportable para adherirlo al gym portable, es bandas o tubos de resistencia y esto no vale más de 10 dólares. Yo sé que se pueden comprar estas herramientas o estas bandas de resistencia en esos negocios de todo por un dólar. No les recomendaría que lo compren en esos lugares porque lo más factible es que se rompan esas bandas. Y te imaginas si estás haciendo bicep curls y esta banda se corta, te puede golpear en la cara. Entonces, yo debería gastar un poquito más, unos 10 dólares y comprarlo en una compañía de marcas reconocidas. Y entonces ahí puede que se rompan, pero las probabilidades son muy, muy pequeñas comparadas con esas bandas de resistencia que valen un dólar o dos. Y se compran en esos lugares que no son donde venden productos deportivos, simplemente que venden de todo, que son como los negocios de un dólar. Así que cuidado donde compran estas bandas de resistencia que se pueden romper. Como dije antes, el segundo elemento y también es muy económico, banda de resistencia. Y el tercero que nos vamos a concentrar en los ejercicios abdominales. Yo sé que podemos hacer abdominales con el propio peso de nuestro cuerpo, pero si utilizamos esta ruedita para los abdominales, le vamos a poner inclusive más presión a ese abdomen y va a trabajar mucho más también. Esto vale un poquito más caro, puede salir como unos 15 dólares o menos, pero el beneficio de esto es que también se puede transportar. Porque así como lo ven acá, está entero. Pero esto uno lo desenrosca, lo desarma y queda como así plano como la ruedita nada más y se puede transportar también. Bien, entonces dijimos, este es el elemento número 3 para trabajar los abdominales. La banda de resistencia para crear masa muscular o tonificar la masa muscular y ya les explique los colores. Y para el ejercicio de cardio, la cuerda de saltar, que sea de plástico para que tenga un poco más de peso. Entonces mi gente activa, acá ya les recomiendo el gym portable con solamente 3 elementos que se puede transportar a cualquier lugar si no vamos a la playa de vacaciones o lo que sea, no lo podemos perder el ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos el gym portable. Bueno muy bien, si les ha gustado este video, me dan ahí un me gusta abajo donde aparece el colgar hacia arriba como siempre para motivarme a seguir haciendo más videos para ustedes. Se suscriben, así no se pierden mi próximo video y lo comparten, porque ustedes también se pueden convertir en un promotor de la vida saludable. Nos vemos en la próxima y que tengan un día saludable. Chau chau. 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 Gracias.